¡Libertad se vive constante! Las elecciones internas del Partido Arena se realizaron el domingo y para los representantes de la Comisión Electoral Nacional este fue un proceso interno exitoso debido a que cientos de tricolores acudieron a las urnas. Llegaron a votar 50.085 personas de nuestro padrón llegaron a votar a las urnas eso significa el 54.41% de un padrón de 92.055 personas eso es arriba de lo que la gente votó para diputados en el 2015 en las elecciones generales. Pero debido a problemas logísticos hay municipios donde hay que repetir las elecciones y así finiquitar el proceso. No, en la reina la elección se va a hacer ahí lo que pasó fue un problema logístico en el orden de los nombres de las papeletas Busca Tancingo, las papeletas no salieron borrosas va a haber que repetir la elección sin embargo en todos esos municipios se llevó a cabo la elección de diputados. Algunas de las personas que compitieron en estas elecciones internas dicen que todo fue un éxito y muestran su satisfacción. Ha funcionado la institucionalidad en el partido y contento, contento realmente es una responsabilidad bastante grande estar en la posición número 5 satisfecho. Hemos hecho una fiesta cívica cansada, difícil pero es un logro que no ha tenido ningún otro partido a nivel centroamericano. Para los ahora candidatos su partido ha dado una cátedra de democracia interna y dicen que esperan lograr mayor cantidad de diputados y alcaldes en las próximas elecciones. William Aguilar, Telenoticia 21.